Cuatro cuartos, dos baños, dos mil siete, cuatro mil y pico de pies cuadrados, tres mil pies cuadrados de área construida, con la piscina, una súper espectacularidad de casa, se puede dar amoblada o sin amoblar con los muebles que tiene en este momento. Por supuesto, ya me acerco a la millo, doscientos noventa mil dólares, se puede comprar esta casa con un down payment de nueve mil dólares, nosotros le conseguimos el presto y le queda un morgue de doscientos mil, se puede quedar en mil trescientos, mil cuatrocientos el morgue, es un morgue baratísimo. Esta casa se puede rentar en tres mil y el morgue queda en la mitad, mil trescientos, mil cuatrocientos con tasas y con seguros incluidos. Por eso es que en este momento es más barato comprar que rentar una súper casa con un préstamo, este es el baño principal de la pieza principal, con los dos lavamanos aparte, esta es la pieza de los hijos, una de las piezas, este es el baño social, con el baño adicional, con el baño adicional, esta es otra pieza, estamos aquí en la zona, la zona, la zona fija, tiene una piscina, aquí está la piscina, una cara súper grande, súper espectacular, toda la parte de atrás, completamente cerrada, muy bonita esta casa, con la piscina, llame a Sergio Jaramillo, 239-645-60-17, muchas gracias.